A partir de este lunes 5 de abril, se abrieron de manera gradual las fronteras terrestres en Costa Rica, después de prácticamente un año. Los turistas que no requieran visa de ingreso serán los primeros en ser admitidos en el país. Se trata de quienes pertenezcan a los grupos 1 y 2, de acuerdo con las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes. Por su parte, quienes se requieran de visa consular o consultada, estos son los grupos 3 y 4, tendrán la posibilidad de visitar Costa Rica cuando los consulados ticos vuelvan a atender tales trámites en una fecha por definir. Como parte de esta apertura gradual de fronteras terrestres, se elimina la orden sanitaria que obligaba a cumplir cuarentena a costarricenses, residentes o personas con categorías migratorias especiales. Debido a la pandemia, es importante destacar que quienes ingresen por tierra deben cumplir los mismos requisitos sanitarios que se les exige a los visitantes que ingresan por mar o por aire. El Ministerio de Salud validará previamente el formulario epidemiológico con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo, que revisará el apartado del Seguro Médico. Este procedimiento se hace igual con los turistas que ingresan por aire y por mar. De este modo, la persona turista obtendrá un código QR, el cual será verificado por las autoridades migratorias en la frontera. Esta primera fase no autoriza todavía el paso de quienes atraviesan la región hacia Estados Unidos, ya sea que provengan de América del Sur o que sean extracontinentales. Este es el llamado flujo migratorio mixto controlado que ingresa desde Panamá. Por este motivo, estas personas deberán continuar en los albergues habilitados en el país.